La canción que se reconoce en el sonido de la catorce y en el repique de los tambores me hace gritar ¡Vamos el A! ¡Vamos el A! ¡Vamos el Acle! Sentimiento que crece y que late al arido surcando el potrero que por siempre te dice que quiero ¡Vamos el A! ¡Vamos el A! ¡Vamos el Acle! Grito abierto que inunda las calles Otra estrella de campeón se prendió en mi corazón y en una fiesta dimos la vuelta mi viejo y yo y en una fiesta dimos la vuelta mi abuelo y yo y en una fiesta dimos la vuelta mi vieja y yo y en una fiesta dimos la vuelta la gente y yo Iniciamos nuevos caminos por la pantalla de Canal 4 fecha entre semana, sexta fecha nocturna la segunda consecutiva Atlético visitando al bicampeón en primera y a uno de los punteros en reserva chequeamos Instagram al cabo cierre del primer tiempo defensores de Atlético en reserva 0 a 0 ya ha terminado seguramente el segundo tiempo tendremos información del señor Javier Latanzi y tal vez alguna que otra imagen del partido de primera división día viernes Atlético recibe a Esportivo Belgrano Oliveros fue goleada en reserva 4 a 1 derrota en primera 2 a 0 el sábado hubo actividad en el predio en la cancha de Fuchibol fútbol infantil nueva fecha la cuarta ante Provincial de Salto Grande y formativas recibió a campaña de Carcarañá excepto en U19 jugó también la primera el partido postergado pendiente una primera que también tiene un partido pendiente ante el villero de Totoras ante Totoras Juniors y este fin de semana vuelve la competencia de gimnasia artística y deportiva en el uruguayo en Atlético San Jorge también de no mediar cambio habrá torneo comercial de volei mixto en el gimnasio y en el estadio cubierto Ricardo Griba organizado por la subcomisión de volei 14 de septiembre atento a lo que ocurra en la localidad de Centeno Atleuna Pasión somos Atlético temporada 17 estamos así avanzamos y acá estoy en vivo enviándole la foto de la formación de la primera el señor Eric Damián Córdoba porque todavía no ha comenzado el partido de primera división obviamente y también tengo lo vinculado y le estoy mandando en este momento lo referente a la reserva nos está enviando material Javi en cuarta ganó defensores ganó el verde 1 a 0 el equipo de Javier María Caticho Forconi esto es lo vinculado a la primera división Juan Pablo Vittori Alexis Moreira Julián Santa Cruz Silvestre Pérez Juan Cruz Sarmiento Hernán Dantón Gabriel Schaifler desde que volvió Atlético a jugar primer partido de churras como titular Leonel Montiel Adrián Tevez primer partido como titular desde la vuelta del fútbol Joaquín Pérez son los 11 y Elías Aranda en el banco Mati Arce Alexis Dial Emelito Nico Cabrera Esteban Piovan Nico Cabrera ex esportivo ex independiente Máximo Lucero Pupi que viene de hacer goles con la reserva en los últimos dos partidos Nico Aranda Cartucho Gonzalo Sánchez quienes pasan al banco de suplentes comparado a los dos últimos partidos son Esteban Piovan y Gonza Sánchez se suma en el banco hablamos de Nico Cabrera y se suma también Máximo Pupi Lucero titulares Gaby Schaifler churras y Adrián Tevez comparado a los últimos dos partidos obviamente remarco en reserva Atlético perdió 1 a 0 el gol lo hizo Diego Bellota Gómez en contra se viene el partido de la primera el bicampeón conducido por un ex Atlético hablamos de Matías Helio Sánchez partido que va a comenzar un poco más tarde respecto del partido del viernes en el gigante de la 34 ahí está el señor Javier Latanzi por supuesto cubriéndolo también al momento para las redes sociales del rojo y blanco Telebingo Bingo acumulado 50 mil pesos hasta la bolilla 52 Bingo tradicional 10 mil pesos Bingo consuelo mil pesos el pro de Delatle comienza a jugarse esta semana para la próxima fecha la número 7 y se suman mil pesos a quien acierte con 13 haga como se dice cartón lleno 11 mil pesos quedó vacante nadie acertó con 11 12 o 13 lo referente a la fecha 5 la que se jugó el día viernes para la fecha 7 del domingo 19 11 mil pesos si acertás los 13 partidos Bingo regional de clubes cuota 7 sortea el 25 de septiembre 25 mil pesos orden de compra y tengo algunas promociones antes de meterme en el fútbol infantil momento lo de Granado ahí sobre calle Corrientes estamos hablando de lo de Granado que lo podés seguir en la fanpage de Facebook como así también lo vinculado a Instagram en vinos en cervezas latas botellas mosquita muerta todo lo que tiene para ofrecerte lo de Granado novedades más recomendaciones en este caso búsqueda de personal contacta con nosotros 155 22 0 49 el centro de estética vehicular lavadero abril y más información en cuanto a recomendaciones marcos tours momento borde río esto es el domingo 26 de septiembre bodega y viñedos camino a la ciudad de victoria entre ríos almuerzo degustaciones y traslado momento borde río exitoso proyecto de marcos tour sumando un minibus más el día lunes 27 de septiembre contexto de asamblea club atlético mutual serán planta alta 4 y 5 de la tarde son dos asambleas y cada asamblea tendrá dos ejercicios económicos teniendo en cuenta el contexto de pandemia en el 2020 no hubo asamblea este fin de semana el tiempo va a acompañar en el gimnasio en el estadio cubierto Ricardo Grivas momento volei torneo comercial de volei mixto organizado por la subcomisión que siempre es un éxito y tiene muchos jugadores y mucha presencia y además también una muy buena recaudación este fin de semana en el rojo y blanco momento fútbol infantil nos vamos al predio al gigante de la 34 día sábado después de la suspensión por el mal tiempo lluvias durante la semana una semana atrás volvió el fútbol infantil al predio atlético había jugado de local la última vez fue el sábado 17 de abril ante su clásico rival ante esportivo Rivadavia novena división que juega de manera recreativa coordinada técnicamente por el mariscal Esteban Bioban los chicos ganaron 3 a 1 con goles de Juancito Bacchetto Juan Ullua y Antonio Manzané 3 a 1 le ganó Atlético al Diablo Rojo a Provincial en la novena división con respecto al octava Benjamín Medina Felipe Campá Ezequiel Lizama Mateo Bioban Juan Daniel Pierola Santi Maza Jerónimo Jiménez Máximo Castelano Santino Gasparoni Juan Ferrando y Juan Bacchetto algunos chicos que jugaron en octava y después pudieron jugar en novena que juega al mismo horario de la séptima suplentes Valentino Córdoba Franco Magrini Tommy Estrapa Nico Benítez Joaquín Aimo y Enzo Leguizamón Cancha situación reducida dos tiempos de 20 minutos para la categoría más chica en competencia Atlético perdió 4 a 0 el técnico es el profe Juan Pablo Hurtado con respecto a la séptima división los titulares Felipe Hidalgo Luis Césare Bruno Cabrera Juan Dantón Mati Palomés Sergio Molina Juan Mergen Joaquín Mazané Benja López y Mati Simonela suplentes Sergio Rux Juan Pierola y Máximo Castelano algunos chicos de octava que fueron al banco de los relevos en séptima el técnico es el profe Silvio Sánchez victoria goleada de Atlético Anteprovincial 3 a 0 con goles de Sergio Molina y dos goles de Juan Mergen con respecto a la sexta división los titulares Yamil Elías Mateo La Rosa Ignacio Villegas Ivo Pio Bam Marcos Rosales Conra Tarquini que ha cumplido años Conra en estos días Bruno López Camilo Grandó Valentino García y Elías Salomón suplentes Mati Palomés Juan Ignacio Mergen Benja López y Joaquín Mazanés algunos chicos de séptima que van al banco de los relevos en sexta los técnicos Pedro González y el profe El Pela Carlos Gigiani perdió Atlético 2 a 0 con respecto a la sexta división y la quinta división los titulares Martín Ponce Toby Maidana Fede Segovia Ángel Vivas Lautaro Gianoli Brian Aquino Federico Sarmiento Jero Baranizán Uriel Guevara Leo Abeldaño y Agustín Alvaredo algunos chicos también ya tienen minutos en reserva la máxima categoría del sábado suplente Tomás de los Santos Mati Laurito y Mateo Garay Atlético goleó dos partidos marcando cinco goles la quinta esta vez lo sufrió provincial ganó cinco a uno un gol en contra en la valla provincial Lautaro Gianoli Uri Guevara Leo Abeldaño Palometa y Brian Aquino la goleada de la quinta cinco a uno para terminar la jornada con victoria en la quinta victoria en la séptima derrota en la sexta y derrota en la octava dos derrotas dos victorias y victoria en la novena que juega de manera amistosa Atlético el próximo fin de semana con respecto a fútbol infantil visita con todas las categorías al empolvado estamos hablando de Club Maciel las categorías conducidas por Juan Pablo Hurtado Silvio Sánchez Pedro González y Carlito Gigiani los cuatro a cargo de octava quinta y en novena está a cargo Esteban Piovan los días sábados el señor Matías Baroni que junto con Esteban coordinan Cebollitas está ejerciendo el cargo de director técnico con algunas categorías en el Club Atlético Rosario Central Imágenes que ya están en el canal YouTube del Club Atlético San Genaro Fútbol Infanto Juvenil recibiendo al Diablo Rojo a Provincial de Saldo Grandes Con estas imágenes señor Eric Damián Mr. Pulpo nos vamos a la siguiente tata ha comenzado el partido en Centeno hemos recibido un videito del señor Javier Latanzi remarco la reserva ha perdido uno a cero era partido clave ya que Defensores es uno de los dos punteros al menos hasta antes de comenzar esta fecha el otro unión de Totoras con el cual ya perdió Atlético 3 a 2 en el complejo Natatorio Parque nos tiró la formación del rojiblanco primeras imágenes promedian los 15 minutos en la cancha del verde en la cancha del bicampeón ahí lo vimos al ex esportivo Gonzalo Carreiras un atlético que tiene a Tevez y tiene también a Churras Schaefer como titulares desde el vamos tras la vuelta del fútbol atlético jugó ante Unión en Totoras de local ante Esportivo Belgrano de Oliveros y ahora en Centeno ante Defensores imágenes que nos ha enviado el señor Javier Latanzi nuestro hombre prensa producción el partido está 0 a 0 una información cortita de gimnasia que publicó Javi en Instagram Josefina Rey y Ana María Montichessi se preparan para el torneo zonal que será este fin de semana en San Jorge en el Uruguayo en este club con un estadio hermoso donde lamentablemente por una cuestión de lesión no podrá ser de la partida Pilar Pilu Gentiletti está esperando está tratando el esfuerzo enorme de poder llegar al provincial en el mes de octubre nos metemos con el básquet formativo y primera nos vamos al estadio cubierto Ricardo Griva esto ocurrió el fin de semana y ahí estuvo en estas jornadas que son extensas el señor Javier Latanzi la fecha 5 ante Campania de Carcarania sin U19 Premín y Mini jugaron de manera amistosa Diego Blumi Pauloni y Bruno Carras los técnicos en todas las categorías en U13 Atlético perdió 83 a 69 el segundo cuarto Atlético lo perdió 21 17 el primero 20 11 primer tiempo Atlético abajo 41 28 tercer cuarto Atlético lo ganó por 1 18 17 el cuarto cuarto Atlético lo ganó por 8 23 15 acortó distancias el segundo tiempo Atlético lo perdió por 1 42 41 resultado general derrota 83 69 Udino Galeto máximo notador 20 tantos un triple Valentina Almada 16 Renzo Delamor Clas 15 David López 7 Mati Bagnoli 4 con 3 puntos Alan Saltrón y con 2 Pedro Coaglini y Guido Sumofen con respecto a U15 que es la primera categoría de las 3 que promedian en la tabla general primer 4 Atlético perdió 21 7 segundo cuarto perdió 37 gran diferencia hizo campaña en el primer tiempo 51 a 14 tercer cuarto Atlético perdió 13 5 el último cuarto Atlético lo ganó por 2 11 9 el segundo tiempo Atlético perdió por 6 22 16 en la general perdió 73 a 30 Valentina Almada 8 puntos un triple Rodrigo Gas 7 puntos Teo Frances Cangelis 5 Agustín Re 3 al igual que Udino Galeto con un triple y con 2 puntos Renzo Delamor Clas y Matías Bagnoli y la última categoría U17 porque no jugó U19 primer cuarto 25 3 Atlético arriba segundo cuarto Atlético 30 10 55 a 13 hizo la diferencia tercer cuarto Atlético 33 8 y en el último cuarto 12 5 45 13 segundo tiempo otra gran actuación de esta categoría que va al federativo ganó 100 a 26 con 25 de Fede Galassi que está entrenando con la selección de la liga el domingo entrenaron en Totoras Jero Genero uno de los mellis 19 puntos un triple también está entrenando con la selección de la liga Agustín Matassa 18 puntos para Agus con 3 triples anduvo con la mano caliente Agustín Cristóbal Genero 17 puntos Cristóbal Jerónimo y Fede entrenan con la selección U17 de la caniadense Tommy Galassi 8 Juan II Jaime 6 Nahuel Servini Agustín 2 puntos U17 100 a 26 no jugó U19 el sábado visita al Diablo Rojo a Provincial Salto Grande por la fecha 6 y lo referente al básquet de primera división un básquet que jugó en último turno el sábado en el estadio cubierto Ricardo Griba hago un paréntesis con respecto al básquet recibo mensaje del señor Javier Latanzi se rungó el tremendo el señor Gabriel Churras Schaeffler 16 del primer tiempo parejo el partido en Centeno ante el bicampeón 0 a 0 con respecto a la primera división tened en cuenta que la jornada del sábado fue desde los más chiquititos hasta U17 y la primera división vamos a pasar Eric a básquet primera que fue el mismo día la misma jornada Atlético jugó ante campaña de Carcaranía un partido que se tuvo que postergar fecha 7 había quedado pendiente Nico Intelangelo Axel Sumofen Juan Alberto Caligaris Emiliano Villalba Jero Llenero Agustín Matassa Federico Galazzi Martín Rossi Juaco Duarte el DJ Cristóbal Llenero Franco Ranzini y el colo Felipe Di Paolo dirigidos por Diego Plumi Pauloni primer cuarto parejo Atlético arriba por 1 16 15 segundo cuarto campaña por 3 arriba 17 14 primer tiempo Atlético abajo por 2 32 30 tercer cuarto marcó la diferencia campaña 31 8 en el último cuarto doble go Atlético 24 12 43 32 arriba campaña en el segundo tiempo resultado final campaña ganó por 13 75 a 62 el colo Felipe Di Paolo que es U19 22 puntos un triple Axel Sumofen 14 puntos el futuro profe educación física 4 triples mano caliente para Axel Fede Galassi U17 9 puntos el profe Juan Alberto Caligaris 7 puntos Agu Matasa U17 6 puntos 2 triples Martín Rossi 2 puntos Nico Intelangelo U19 2 puntos las posiciones por club 14 esportivo las parejas 10 Campaña 10 Junior y Atlético 7 el viernes partido pendiente Atlético visita al Villero visita al club Atlético Totora Junior se está poniendo al día el equipo de Diego Plumi Pavloni que ahí lo vemos en el banco de los relevos perdió ante campaña de Carcarañá 75 a 62 básquet primera jornada larga formativas excepto U19 y la primera división y ahí estuvo el señor Diego Plumi Paulone U17 que entra al federativo U17 que tiene Fede Galazzi Cristóbal y Jerónimo Genero entrenando con la selección de la categoría U17 de la cañadense ojalá puedan estar dentro de los 12 como tal más allá de una U17 que va a competir a nivel federativo como tal y estará el señor Javier Latanzi con toda la data con toda la información imágenes en el estadio cubierto Ricardo Griba ante campaña de Carcarañá anuncios comerciales ya regresamos nos vamos a meter en el capítulo del fútbol mayor del día viernes promedian los 30 minutos en centeno 0 a 0 tiro libre para el rojo y blanco y nos vamos con la reserva el día viernes ante Sportivo Belgrano de Oliveros una reserva que goleó 4 a 1 4 a 1 titulares Gonzáferracuti Leo Abeldaño Nahuel Salto Alexis Diales Santi Rodríguez Fedele Guizamón el capitán Martín Roldán Pala Rodrigo Marinelli Emma Leguizamón Diego Gómez y Máximo Pupilucero que hoy está en el banco de los relevos de la primera división Martín Ponce Alexis Verón Stefano Mechini Marco Cisneros Agustín Cejas Juan Cruz Pauloni y Alan Nasuti que ha vuelto a jugar al rojiblanco no había estado en el partido ante Unión en Totoras comenzó más tarde a entrenar el goleador de la reserva 2019 que jugó para el Chipá para Independiente un atlético que ganó goleó el día viernes y lamentablemente en la noche el martes con gol de Diego Bellota Gómez en contra perdió ante defensores 1 a 0 una oportunidad de acercarse a los punteros porque ya jugó con Unión el otro equipo que venía siendo puntero hasta esta fecha y perdió en el complejo natatorio Parque 3 a 2 abrió la cuenta Mauro Celodín para el conjunto visitante el River de la ruta 11 igualó Diego Gómez en el segundo tiempo Pupi Lucero marcó el 2 a 1 marcó el 3 a 1 doblete para Máximo y después Ema Leguizamón de penal el 4 a 1 selló la victoria para los conducidos por Hugo Beldaño que perdieron 1 a 0 en la noche del día martes el día viernes Unión le había ganado Alba 3 a 2 en condición de visitante Esportivo 2 a 1 Juniors Defensores 1 a 0 Provincial Aldao Belgrano 2 a 2 Maciel le ganó a Clarke 2 a 0 y el Carju le ganó Esportivo Díaz 1 a 0 hasta el día viernes Unión Defensores 15 el verde en la noche del martes le ganó Atlético y es más puntero que nunca el equipo de Javier María Ticho Forconi todo lo que jugó lo ganó nos vamos Erick al partido de la primera división Atlético formó con Vitori Moreira Juli Santa Cruz Silvestre Pérez Juan Cruz Sarmiento Tato Danton que es el capitán Gonza Sánchez Esteban Piovan Leo Montiel Elías Arandi Joaquín Pérez con respecto al partido del viernes y el de esta noche no son titulares Gonza Sánchez y Esteban Piovan el mariscal si son titulares e ingresó en el segundo tiempo en el partido ante Oliveros desde el minuto uno Gabriel Churras Schaeffler y Fabián Tevez son los que han ingresado desde el minuto uno en Centeno Mati Arce Alexis Diale Martín Roldán Sebastián Echeverría y Nico Aranda Seba Echeverría que debutó y no fue el mejor debut dos patadas dos amarillas roja a las duchas estuvo menos de 20 minutos en cancha y le dieron tres fechas a esta incorporación este chico joven Sebastián Echeverría hoy en el banco ante el verde aparece Nico Cabrera un ex esportivo ex independiente y aparece el pupi Máximo Lucero entró Churras por Esteban Piovan Seba Echeverría que se fue expulsado por Juli Santa Cruz y Nico Cartucho Aranda por Alexis Moreira expulsado Octavio Cabral de Esportivo del Gran Oliveros cuando le sacan amarilla Leo Montiel y Sebastián Echeverría en el segundo tiempo varios jugadores atléticos terminaron con amarilla el gol Elías Monzón un gol de otro partido al minuto 19 en el arco que da la cancha auxiliar esta es una muy buena jugada una media vuelta del gladiador Leo Montiel a los 8 minutos Tomás Costa la típica del jugador argentino hay una infracción alguien en el piso se protesta pero no se juega Belgrano Oliveros fue práctico se avivó y se llevó la pelota y Tomás Costa definió elegantemente ante Vitori Belgrano llegó con pelota parada con pelota en movimiento dos veces atlético fue más incisivo en el primer tiempo tuvo una clara a través de Leo Montiel pero en el segundo tiempo al rojo y blanco no se le cayó una idea en un momento jugó con uno más después se emparejó probó con tres delanderos Leo Churras Sebastián entró Tevez para darle un poco de dinamismo y buen fútbol juego al equipo que lo necesitaba porque sacó el técnico Elías Aranda el 10 que tuvo un buen primer tiempo pero no tan buen segundo tiempo e incluso pegó una patada desde atrás que era para roja directa zafó le sacaron amarilla lo saca el técnico y atlético se quedó sin fútbol no tuvo control del balón dominio del partido fue como una especie de a la carga barracas pero no sirvió lamentablemente no pudo descontar terminó perdiendo 2 a 0 atlético que venía una muy buena victoria ante unión 2 a 1 dando vuelta al partido en estos momentos se está terminando de a poquito el primer tiempo atlético está empatando 0 a 0 en centeno ante defensores ante el bicampeón necesita sumar de a 3 atlético porque hasta la fecha anterior esportivo juniors 11 belgrano de oliveros con esta victoria se acercó 10 unión de clarque defensores 8 juventud unida provincial club maciel 7 unión atlético 6 belgrano 5 albaldado 4 esportivo día 2 atlético al menos no perder necesita comenzar a sumar teniendo en cuenta que obviamente se viene sin lugar a dudas una seguidilla de partidos no hay no hay mucho margen tengamos en cuenta que ahora se viene otro partido el domingo después arranca obviamente lo referente a los partidos habituales y se viene noviembre también con fecha el viernes por las elecciones pero ya serían los cruces como tal por tal motivo habrá que estar muy atento a lo que ocurre en centeno esta noche después el próximo domingo de local para empezar a sumar y no quedar en los puestos tan abajo tengamos en cuenta que el primero va la semifinal del año y el número catorce el último se despide de la competencia veinte veintiuno segundo al décimo tercero comienzan a cruzarse con ventaja deportiva para los que están en los primeros puestos como tal ha terminado el primer tiempo Eric no se está jugando todavía promedian cuarenta minutos atlético igual a cero a cero anuncios comerciales ya regresamos últimos nueve minutos y nos vamos a ir a la localidad de Centeno porque terminó el primer tiempo entre tiempo cero a cero atlético el verde vamos a hablar con nuestro hombre prensa producción el señor Javier Latanzi Milangueta ¿cómo andás querido? buenas buenas hola Mario buenas noches para vos y para toda la audiencia mucho frío aquí en Centeno no sé en San Juan Genaro pero acá bastante fresco y aparte por el horario mucho más tarde comenzó respecto del viernes en la cancha de Atlético así es así es se retrasó un poco el inicio del partido de reserva que finalizó para derrota para Atlético 1 a 0 gol de Diego Bellota Gómez en contra un centro al área que bueno Diego la pifió y terminó dentro de su propio arco así que bueno contó la derrota del equipo de Hugo Abeldaño que venía de ganar el día viernes por la noche así que bueno perdió frente al invicto y el único puntero que tiene la reserva que es el centro de Centeno Javi en la primera división desde el Vamos Churras Schaeffler también Tevez de lo más claro Elías Aranda y Churras en este primer tiempo por lo que escuchamos en el relato de Leonel Walter Caballera en Deportivas Publicidad así es el defensor intenta gravitar mucho con bueno el pie de Mariano Fermani que Atlético lo conoce muy bien buscándolo siempre a carreras tuvo una exquisito carrera no pudo definir bien muy bien tapado por Vítor y el arquero de Atlético San Genaro que siempre que apareció respondió y tuvo una con escuadrante y también defensores un cabezazo que apareció por el segundo palo y se fue por arriba el travesaño y Atlético la más clara fue a los 16 minutos una jugada de Churras Schaeffler un mano a mano que se fue por arriba el travesaño muy muy clara creo que para mí la más clara del primer tiempo la tuvo Atlético y como decía siempre buscando Elías Aranda y el cabezazo de Leo Montiel para aguantarla lo veo bien Atlético lo veo bien parado dentro del campo de juego manejando las situaciones de juegos y bueno defensores siendo local un poco nervioso porque Atlético no le deja espacio corriendo en todos lados los jugadores tratando de duplicarse en la mitad de cancha y ahí donde se inicia todo con Elías Aranda Javi tengamos en cuenta que Atlético en el banco de suplentes presenta Pupi Lucero que viene de hacer goles en la reserva porque Echeverría debutó lo expulsaron tres fechas afuera y también en el banco de los relevos Nico Cabrera el ex esportivo ex independiente así es exactamente apareció Nico Cabrera en el banco de suplentes Pupi como se lo conoce Pupi Lucero y Máximo Lucero en el banco de reserva se lo venía mereciendo porque venía muy buena venía teniendo muy buena actuación en cuarta división se lo extrañó en cuarta división pero bueno se lo tiene merecido estar en el banco de primera división y aparece en la plantilla titular Fabián Tevez en el mitad de campo junto a junto a Sarmiento por ahí sacando el cambio es por Esteban Piován pasó de volante a Aranda el día de Aranda y bueno queda Patito Sarmiento Fabián Tevez y por la otra banda Joaquín Pérez Presencia de público del rojo y blanco estimado Javier Latanzi Un buen número un buen número noche bastante fría hay que animarse a venir un martes a la noche pero buena cantidad de público bueno de centeno de defensores como siempre se conoce muy seguidor a la gente Javi aprovecho que estamos en contacto y tengo bueno la información de gimnasia compite Anita no puede competir por ahora Pilar espera con ganas con ansias poder llegar al provincial en el mes de octubre después de la situación que se dio en un entrenamiento también Josefina Re se pone en movimiento la gimnasia del rojo y blanco el fin de semana en San Jorge así es exactamente el viernes va a estar compitiendo Anita Montechessi por nivel B nivel B2 y Jose va a estar en nivel C2 el día sábado esto se va a realizar el torneo zonal en el club San Jorge en el estadio cubierto de San Jorge se va a estar realizando el zonal también va a haber el día jueves va a completar la fecha me faltan que me confirmen el horario la fecha de hockey la categoría que juega Atlético va a estar jugando frente a Unión de Totora la fecha pendiente y el fin de semana va a estar completando no recuerdo el rival el día seguramente el día domingo va a estar jugando Atlético en condición de local va a estar en el comercial de volei sábado y domingo el torneo comercial exactamente sábado y domingo va a haber fecha de fútbol mayor el día domingo básquet formativa y bueno el fútbol infantil estarán en condición de visitante pero bueno vamos a tener actividad de hockey el domingo de volei sábado y domingo así que vamos a tener mucha actividad dentro del predio de rojo y blanco el domingo Atlético en primera y reserva espero no equivocarme viene Belgrano de Cerodino es así me parece que sí después de esportivo día y no recuerdo mal perfecto no me falla la memoria y asoma el clásico en la décima fecha que sería si se juega como corresponde el fin de semana largo de octubre así es así es exactamente ese fin de semana largo de octubre estaría jugando el clásico de la ciudad en condición de visitante en el parque fiesta provincial del tribo usted no está viendo este momento pero el señor Leo Cosime le sacó la foto mientras está hablando rapidísimo el témpano el hombre dinchando por defensores así que va a ver la reiteración hablando ahí conmigo en tiempo real la foto obviamente así es estamos acá estamos cerquita junto a Leo Cosime que le manda le manda saludos a los dos ahí a los dos integrantes de la peña me pasa con Leo Cosime un minutito dale dale así hablamos también con el hombre que cubre el verde hola Mario hola estimado amigo cómo anda ahí está muy abrigado el señor Javier Latanzi alguna mantita algo más se puede dar la gente del verde a nuestro hombre prensa producción un poco de calor de abrigo tiene cabina disponible pero quiere compartir acá en la cancha con los amigos le encanta estar en terreno ahí a ver cómo ve el partido el señor Leo Cosime partido parejo estimado Témpano partido que se vive aunque no lo es pero siempre Atlético y el verde en los últimos años se presentó como una especie de clásico sí esperábamos ver un poco más de fútbol partido chatos enredados un poco más Atlético teniendo la pelota Defensores perdió el medio campo que es ahí donde tuvo la clave Atlético tuvo una clarita Elías Aranda bueno ya te lo habrá comentado así es Javier pero bueno se espera más ya están entrando los equipos de la cancha para ver el segundo tiempo y esperemos ver un mejor partido te mando un abrazo grande te mando un abrazo grande Leo gracias por siempre y gracias por el contacto y por favor esté cerca del señor Javier Latanzi aunque en el 2012 no tuvo código con usted algún día yo lo voy a decir lo recordamos lo recordamos lo recuerda siempre abrazo grande Leo saludos otro para vos saludos para todos bueno y ahí hicimos un 2x1 señor Eric Córdoba porque capaz tiene todo preparado primero Javier Latanzi y después el señor Leo Cosimi amigos dos colegas obviamente Leo cubriendo a defensores Javi cubriendo el rojiblanco quiero cerrar con una foto Eric que te envié primer torneo selectivo categoría C ahí lo vemos al profe Guille Marconi categoría C3 14 años Antonella Vallejos segundo puesto libre tercer puesto escuela categoría C3 14 años Josefina Carignano cuarto puesto libre segundo puesto escuela categoría C3 11 años Josefina Re cuarto puesto especialidad libre esto fue en argentino las parejas el día bueno el fin de semana que las tres patinadoras participaron junto al profe Guille Marconi del primer selectivo categoría C Antonella Vallejos Josefina Carignano y Josefina Re estuvieron las chicas junto al profe Guille Marconi y gimnasia estarán junto al profe Darío de Lucio y además hizo un repasito de la agenda deportiva Javi Latanzi desde Centeno han sido muy amables y gentiles cuídense enormemente de los seres humanos esto fue Atle una pasión hasta el próximo día martes en una fiesta dimos la vuelta mi vieja y yo y en una fiesta chau 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 chau